La Academia de RocketDick es un proyecto creado para vosotros Tanto para mejorar en todos los conceptos y mecánicas de RocketDick Como para crear un punto de encuentro de unión de la comunidad hispanohablante Para crear torneos, tradear, buscar gente para jugar Estar al día de cualquier novedad del juego, ido y competitivo y mucho más Tienes el enlace del servidor del Discord abajo en la descripción Y os esperamos a que os unáis Encontró chavales Por 1941 alguien del top 100 Y estamos con el Aris Es bueno el Aris, no sé quién es Es buenísimo Está con version 1 ahorita A ver, no está No oficialmente, pero Cositas ¿Y con quién está en equipo? Version 1 no recuerdo quiénes eran Es que han fichado mismo Tidaneo, ¿no? Pero nos ha fichado G2 Sí Claro, ahorita no sé cuál es el roster Hasta podemos invitarlo si es que quiere entrarle ¿Sí? Nice Te atraccionen Intento ¿Medio? ¿Y qué edad tiene este chaval? Eh, creo que 16 O 17 Está pequeñito Está chiquito, ¿eh? Sí ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo? ¿Le robo el bus al último? Espérale Oh, what? Seguí la guadísima La abajo tú ¿Bana, la sigues? Sí Tienes tiro, ¿eh? Ya gané, ya gané Sí A ver, pensé que iba a venir, la verdad Nice, ¿sigues? No llego, pero... Bueno, intento, pero no tengo bus Sí, sí Ah, que era free shot Espérate ¿Me voy? Tú detrás Me la va a dar medir Me morí No te bus Venga, a Aris te has quedado sin bus maquina ¿Qué hay? ¿Cómo quedó la PC? Bien, 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 al 100 Otra Aris Otra Aris Joguete de Aris, perfecto Bueno, nice shot Que bien A ver que dice el perro ¿Qué componentes tiene tu nueva PC? Es una 4080 Un Intel Un i7 13, no sé qué O 12, no recuerdo bien Voy yo Voy un poco muñeco ya, eh Vale, vale Vale, vale Bien, estoy All get, all get, bro Eh, sigo Venga, déjame ir a mi, que yo dos foto, no veo No veo, no veo Voy a ir No lo puedo mandar a medio Ya le vas a quedar ¿Sigues pared? Estoy medio, eh Cualquier cosa Vaya, vaya Vaya, vaya ¿The heck? Estoy en backboard Bueno, por si... Nice. Estoy atrás sin boost. Si, igual yo, va el back. Voy yo. Pongo a la izquierda. Va uno. Me debumpearon, eh. Estoy bajando. ¿El DAP? ¿Este no será el DAPUR? ¿O este es otro? No, es otro, yo creo. No tengo boost, yo. Un poquito. Sabía que se iba a tirar otra vez, la verdad, se me iba a pasar a él. No, creo que quiso ser pinche, la verdad. Nice. Venga. Nice. Nice. No, no, no te responde, eh. ¿Todo qué hago? Está, está, ego. Big ego, big ego. WTF, bro. Con este tipo tengo fácil... Más de 10 videos, creo, en mi canal. ¿En serio? Sí, antes... Antes éramos full duo. Míralo ahora. No te responde, eh. Qué cerdo. Cerdísimo. Ay, ay, ay. Oye, no tengo boost. Buena suerte, máquina. Hola, pinche Nova. ¿Cómo andas? Vamos. Otra vez, ¿izquierda? ¿izquierda, Aris? Me la pasas, claro que sí. Oye, ya no voy. No sé cómo arroreses de ahí, la verdad, eh. Vale, bro. No tengo boost, eh. Estoy bajando. Estoy detrás, tío. No sé qué ha pasado, la verdad. ¿Tú ya? Open. Oh, shit. Toma palo. Al palito. Madre mía, tú, el Daris. Mira, el otro le pone OMG. OMG, bro. Pero da igual, eh. Se ha tirado. Sí. Qué va a la mierda. Ah, ya estoy. Hemos ganado. Adiós. No, y no he contestado, eh. Y no he contestado, eh. Fucking ego. Fucking ego, bro. Hay que ganar. Gano y me voy contento. Me voy contento a dormir. Literalmente, bro. Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Hoy vas a 112 de ping, eh. No, no, ahora voy y vamos. Viene Topo. Es un pedazo de mierda nuestro primer. Es que yo no sé por qué ha volado. Mira cómo voy. Toma, Toma, Toma. Me voy, me voy. Me gusta. Vienen todos, eh. Tengo dos en backward. Tengo cero. Fueron todos. Sí, el gol. Toma, toma. Vamos, vamos, vamos los pibes. Tengo un ali's no, bro. Ya, ya sigo. Ay, te llevaste tus boots, ¿no? Creo que sí. No. Raro. ¿De clase? Vale, pues tú ya. Lo dejo para ti. Esta es mía. Lo dejo, lo mato. Me meto una opción. Hago fake, hago fake para el compañero. Claro Compañero, está dormidísimo Y buena suerte Y gol Toma Oh Ayuda Sí Sí, nene Y la metéis Vamos, vamos 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 Que bonito Toma Menos mal Es la pura línea, bro Medio pelotudo el tipo que se lanzó Pero bueno Fuera, che Che, celebra Para ti que va, nene Mira que gramedito Boah Boah Bueno, te han hecho dos prejams, tú Buena vida, tú Lo peor es que no solo me prejumpiaron O sea, me prebumpiaron también Mira esto Boomer You are a boomer Ok, atento Que voy primero que él, eh Y hago todo Joder Me mentiste no tener Netflix, eh Sí Oye Sí, le da ¿Todo, nene? Sí Oh Vamos, vamos, vamos Sí, nene, sí Qué bonito gol, eh Qué vueltita Qué vueltita Snipeado Y la vueltita Oh, sí Dejamos la riple Y cuando flota Equipeamos Sigo Todos atrás ¿Otra? 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 Qué bonito Se ha parado Como freestyleo, eh Sí, sí, te veo rico Te mueves rico, eh Sí, me veo muy rico, eh Te mueves muy rico, nene Pregúntale a mi abuelita Hostias Ojo, ¿lo tienes? No, 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 pero es para qué No, no, como, no Psycho no, eh Sí Psycho, bro Agarro el bus y me la da No has confiado, eh No, no, no he copiado, la verdad Y aquí tampoco No tengo bus No tengo bus Pero yo intento Es cierto que no solo con tu abuelita Sino con alguna abuelita de algún viewer Nene Sí Oh, shit Oh, shit Hostia Sí, arriba Sí, para ti ¿Otra? Esta y... Cerdo Cerdo, cerdo Tranquilo, espera Hostia Se han follado los dos, eh No, no, tranqui ¿Eh? ¿La pasa al compi? ¿La pillas tú? ¿Me la pasas a mí? Me la va a seguir ¿Me la pasas a mí? ¿Me la pasas a mí? Ahí va, eh Ahora sí, ahora sí Aquí estoy Hostias ¿La devuelvo? Claro, claro Esta es la jugada ¿Me la pasa al compañero? ¿Compañero? No está, no está No está listo No se la sabe No te gusta, eh Te la dejo, te la dejo Aparta ¿Qué? Tuya Marrico el bus, eh ¿Yo? Sí Y otra Y otra Y otra No, otra ya no, eh Me tiro Cuidado, eh Toma Me la pasa ¿Me la pasa a quien aquí? Por casualidad Nene ¿Me la puedo pasar? Sí, sí, ahí va, eh Aquí espero, eh Yo confío Ah, no voy a poder Sí, sí, confía, confía Sigo confiando Sigo confiando Confía Güey, es un pedazo de mierda Pero a ver, métela Güey, es un pedazo de mierda Ha metido un misil Ha metido un misil No, no, no Es que tenía el perfecto snipe a ti Pero eso... Coño 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 de la madre Sí, estoy arriba, eh Backboard Backboard, backboard Lo intento ¿Sí? ¿La tocas? Sí No tengo boost Está bien ¿Ves? Para atrás, izquierda Me va a pasar este tío Mira Tú ya Me la pasa a mi compañero Oye, pero este tío sabe dónde Es que no me ve No me ve, tío Ha tirado el corner No, es que este no nos ve nunca, güey Estoy, estoy de a parida Tira al corner Es que no sé Eh, me has querido robar el boost, eh Sí, la verdad es que sí, eh Pero te robó el corazón al final Hostia Desde que soy fénixi, la verdad ¿Ya? A ver, es el guiri Ven, estoy enfrente Izquierda, izquierda, izquierda ¿Me ves? No soy muy malo, nene Soy muy malo, nene Soy muy malo, soy muy malo ¿Tú ya? La metiste No, no la metí El guiri está desagado, eh He fallado eso y se ha quedado fake La mantenemos arriba La mantenemos arriba Para que me desconecte No, no Para que me desconecte el compañero Va, va, va Va, va Se va Te hay que poner ahí dos connections ¿Vale? ¿Vale? La mantenemos Voy yo Dale ¿Voy otra? Voy tú Vaz tú La tengo Quiere sin moverse Así que va manteniendo ¿Se está moviendo o no? Se ha movido, creo que se ha movido Creo que lo están moviendo No, pero ¿por qué? No, no, tío Caray, oye, viene el chat G Me ha animado, me ha animado, una más Ahora sí, ganamos esta Y me voy a dormir RLCS contra RLCS, eh, bro Y de la misma season, ¿qué opinas? Pero yo tengo un título mejor Mejor está tu abuelo, bro Bueno, aunque ese título también lo tengo, eh Oye, oye Está mejor, bro Bloqueada, ¿no? A ver Oh, shit Si nadie le forzó, no puedo bloquearle, eh Al hijo de perra Es que me ha empujado un poco de otro, tío El Powerful va voladísimo, no sé Ahí está, ven Te sigo Me la pone a la derecha el tío Yo creo que sí Me la pondrá a la derecha ¿Esa? ¿La sigues? ¿Sí? ¿Por qué tengo un N creative delante de mí? En práctica Ahí va otro Como menos mal, es malo Es un puto malo, hermano ¿Está oye? No es el tío Me he liado Toma, tomo ostión Que te motives ¿Equipo? Oh Sí, nene Sí, sí Sí, nene Sí, sí, está que ¿Me morís? Ya Pues te moriste, bro Hostia, le lo ha pasado a medio No, han faltado calls ahí, eh Es que no me va el cerebro Han faltado comms Es que eres un puto chaser Eso es lo que pasa Ha faltado cum Coms, tío Ah, es que mi inglés no funciona No va bien ahora Oh Sí ¿Tip mate? No tengo equipo, no tengo equipo Ey, ey, ey What the fuck, toxic, bro Hostia, hostia, hostia Nene me está toxiqueando Pero este tío No, no, no tengo equipo No tengo equipo yo No tengo equipo Chupame los dos cojones, bro Oye, what the fuck, nene, toxic ¿Qué cojones? ¿Qué hace este pedazo de mierda? Pasándosela No tengo boost, eh Tengo que ir en algún pie Tengo cero Qué buena, qué buena Mira, si la pasas medio La meto Solo porque va a ser paso tuyo No tengo nada, nene Zero boost, bro Zero boost Oye, oye Se le va, se le va Sí, nene Sí, nene Qué bien, qué bien Qué bien Pero eres un tóxico Oye Sí, sí Me has dicho cosas feas Ay, perdón Y no te voy a comer nada Que me coma los dos cojones No es malo No es feo Bueno, a ver Sí, claro Chico, ves así Tampoco malo ¿Y a cuántos no querrían hacerlo, bro? Eso también es verdad Yo no quiero Pero seguro que alguien quiere Está triste De verdad He matado a uno ¿Puedes? Me viene un misil ¿Qué ha pasado? Se murió el compañero Y nene Estás dando vueltas Como un ventilador, eh Soy un puto ventilador, kernel Un puto ventilador Un cabezo licuadora, eh No, es que Voy yo primero Sí, dale, dale Es tu momento de brillar, eh, nene ¿Cómo? Me hacía ese doble Y me chupaba los dos cojones Ahora sí, eh No, no, no What the fuck, bro Leoneto, mira Esta va por... Uy Para mi derecha No, te va de atrás Claro, no, no Voy a, voy a Ya atrás estoy, nene No te preocupes Me pongo media hora Incluso Confiando en ti En todo momento Soy un... Oye Oye Oye, oye Insultale, insultale Nene toxic Nene toxic Es un pelotudo Te lo juro Te ha dado por culo, eh Ese te ha querido chupar Los dos cojones, eh Literal, eh No llevo, no llevo Y va atrás de ti Te está chupando el culito, eh No, no A mí no me chupan nada, eh What the fuck Te está chupando el culito, ¿no? Es que no sé Qué está haciendo, bro Gol Oh, qué buen tiro Gol Qué buen tiro Es que no pasa de 100 puntos Este... No, es malo, es malo Le han dado puntos Por esa mierda, eh Le han dado puntos por pena Le han dado puntos por pena Sí, sí, literal Y Rayunite, ¿cómo andas? Venga, no te ha gustado por culo No te ha gustado Pero el pedazo de mierda Me la dio Powerful No has pillado el boost Vas tú, eh Bien Bien Bien, nene, me querían más Ayuda Este tío se la metía en propia, eh Está loco Yo no llevo ¿Puedes dar? Ok Ha hecho fake 1v1 Oye, ¿por qué el Kiri está dando vueltas? No, no, no tengo boost Es que era del compañero, pero... ¿Está ido? No sé Puedes ir, estoy detrás de ti Sí, pues ya Me morí Nene, estás solo No te paga nervioso, eh Estás puesto nervioso, eh Me ha apoyado, eh Todo me ha apoyado No, no, me morí ¿Qué echas de parado? No, qué grande, compañero Ya no es malo Ya no es malo Es malísimo, es malísimo Es malísimo El Fuego no va a ganar una partida en todo el día, eh Si no juega con nosotros No, no Y esta es mi última, así que... Me cayeron en la cabeza, eh ¡Hostias! Te van arriba, eh Te van arriba, te van arriba No veo, no veo Corta, corta ¡Hostias! ¡Bekin! Lo he vickado, lo he vickado Me están matando de la portería, nene Voy, 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 voy ¿Ves? ¿Sí, banger? No, no, no Me bajo, me bajo No tengo más boost, cero Detrás, tranquilo, me la da Zero Nene Han matado, compañero ¿Llegas? Izquierda, izquierda ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me pegaron, hostia! ¡Me ganamos! Me pegaron, hostia Y le dió un pase de... De dioses, eh No, qué bien, nene Nos vamos contentos Estaría gritando si nos fueran aquí A las seis de la mañana casi, nene Estaría gritando de alegría ¡Vamos! ¡Vamos!